Llegó Monseñor Jorge Carlos Patrón Wom trayendo un mensaje de paz para todos los creyentes que entusiasmados escucharon su Eucaristía. El único gran regalo de Navidad es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesús nos da la paz, nos da la alegría, fortalece nuestro amor, llena nuestro corazón de esperanza y sobre todo renueva en nosotros todo lo bueno, lo hermoso, lo bello y lo amoroso que hay en el corazón y que Dios nos ha colocado en nuestros corazones. Los fieles que acudieron a la iglesia Nuestra Señora de Líbano para oír las liturgias y la humilidad del Santo Padre reconocieron la muestra de humildad de Monseñor Patrón Wom. Es una alegría muy profunda, una paz enorme en mi corazón de tenerlo aquí en Mérida nuevamente y pues ahora sí que viene él con tanta paz que está tan lleno de Dios y lo que más le admiro es su santa humildad. Y es que aseguró que estas celebraciones nos llenan de alegría como la mayor muestra del amor de Jesús hacia sus hijos. La presencia de Jesús, el niño Dios, nos llena de alegría porque es la expresión más grande del amor de Dios para cada uno de nosotros. Hoy nos sentimos amados profundamente por Dios y llamados a amar a los demás. Es la fiesta del amor. Así, el secretario de la Congregación para los Seminarios del Clero en el Vaticano recordó la importancia primordial de estas fechas, la cual es orar y venerar la vida de Jesús y su llegada al mundo para darle luz eterna a la humanidad.